Esto fue grabado en las Acacias, al sur de Guayaquil. Un morador del sector captó uno de los repetitivos momentos en que estos estudiantes de un colegio cercano llegan hasta los bajos de su vivienda a consumir droga. Revisan detenidamente si alguien los está observando y sacan una envoltura, de donde se presumen llevan escondida la sustancia. Al poco tiempo llega otra persona y se dan uno que otro pase. Pero este hombre del que se presume es policía se lleva a uno de ellos, pero los otros dos siguen consumiendo y hasta se escucha que uno de ellos tose. En nuestro recorrido encontramos a un grupo de alumnos que abiertamente revelaron que es su lugar favorito cuando se fugan de clase. Y ellos saben todos los movimientos de los consumidores y microtraficantes. Ahí saben vender aquí, en los parquecitos, en todo el parque. Gente que viene y gente de aquí mismo. Es decir, no tienen horario y tampoco les importa si los ven o no. Cristian Barzallo, Noticiero 1.